Estamos de regreso en esta edición de Cable de Noticias para contarles que con tan solo 12 años, David Quintanilla ha recorrido prácticamente toda Sudamérica representando a San Antonio en torneos de bicicross y ahora requiere competir en Argentina. Por esto su familia se encuentra realizando una lota para solventar estos gastos y desean que la comunidad lo pueda acompañar en esta actividad solidaria. Este es David Quintanilla, quien por años ha sido una habitual protagonista de los campeonatos de bicicross en Chile y hasta en el extranjero. Pero los altos costos de representar a San Antonio fuera del país han complicado a esta familia del litoral, ya que pese a contar con el apoyo de la constructora de Francisco Lorca, necesitan recaudar fondos para que este pequeño de 12 años pueda viajar al campeonato internacional de bicicross que se llevará a cabo en la Villa Dolores de Argentina. Competencia que será el 24-25 de noviembre y por lo cual su familia ya se endeudó para que David no se pierda este torneo, pero aún deben costear los gastos. Por esto realizarán una lotería familiar el 25 de noviembre en la sede de los cipreses de Santo Domingo. Están todos invitados a la lota el 25 de noviembre del sábado para mí, para ayudar a mi deporte, para costeos de viajes, de piezas de mi bicicleta, para ahora que yo no voy a estar porque estamos endeudados ya en un viaje a Argentina, a un campeonato C1, así que están todos invitados a participar. David ha tenido la posibilidad de participar en latinoamericanos y hasta mundiales de la especialidad. Es más, su último torneo internacional fue en este mes de noviembre y logró instalarse en la final. No pude quedar rankeado en la final, copa final, porque me faltaron copas, pero estuve ahí igual dándolo todo en todos los latinos que fui. Un pequeño que cursa séptimo año básico en el Colegio Araucarias, hijo de profesora y de obrero de la construcción, que espera poder solventar los gastos para este viaje, donde una vez más se representará a San Antonio en el ámbito internacional. Súper motivado estamos ahora, volviendo con todo para poder llegar ahí a ser campeón latino.